y aquí estamos de vuelta en su fórmula antinovelas. Recuerde todo el mundo comer el pollo de aquí. Nuestro pollo es saludable, nuestro pollo es una carne magra, sumamente nutritiva, es parte de la bandera dominicana, una carne muy versátil y qué bueno que en nuestro país se están comprometiendo con los estándares mundiales de bioseguridad de manera que podamos consumir pollo muy felices, muy contentos, muy tranquilos y sigamos nutriéndonos con esta carne que es el pollo que es la principal y más querida por todos los dominicanos. Y aquí estamos con María Dimitrova, señores ya yo le dije a ustedes, díganme si ella tiene algo de karateka, porque uno dice karateka y tú te imaginas como alguien serio y como con un moñito. Lamentablemente sí, es como una percepción muy equivocada que tienen la gente sobre nosotras las mujeres artes marcialistas. Claro, no, y además tiene que haber un power ahí, María se te nota. Quiero contarles, señores, que María está rankeada en las principales posiciones mundiales en esta competición que se va a desarrollar en Tokio 2020. Ya está manteniéndose en esta competición, además es entrenadora de la selección nacional juvenil del país, dirige su escuela que tiene ya siete establecimientos, wow, yo pensaba que eran seis, pero ya va multiplicándolos y además es subcampeona de juegos de los Juegos del Mundo, cierto, y ha sido nueve veces campeona Panamericana y tiene cantidad de cosas más que no les digo por tiempo, pero es impresionante tu currículum y lo que has hecho en tanto tiempo dedicada al deporte del karate, la verdad que sí. Cuéntame por qué te decides por karate, por ejemplo, por qué tú le dices karate y no vale. Bueno, yo empecé primero que todo en las artes marciales gracias a mi padre, él siempre fue amante de karate, y gracias a él pues incorporé, me incorporé en este mundo marcial, pero lo que más me llamó la atención del karate es la disciplina, el autocontrol y la fortaleza que me fue desarrollando como niña en ese tiempo y a diferencia de los demás deportes que yo practicaba como el fútbol, el tenis, la natación, el karate siempre me exigía más, más concentración y es un deporte muy detallista, muy perfeccionista, siempre hay algo que mejorar, en cada entrenamiento uno llega motivado porque hay algo que mejorar y eso te hace sentir bien porque sientes que estás creciendo y que te estás desarrollando en algo y bueno. Hay esa alineación de mente, cuerpo y espíritu, como esa sensación de estar alineado por completo, del control de los elementos, yo lo siento así como tan oriental y tan interesante y exótico y la verdad que bueno, tú has puesto el karate dominicano en un nivel muy interesante, nos has puesto en la palestra pública porque no nos destacábamos con el tema del karate, ¿cierto? No hemos sido muy karatecas los dominicanos, digamos. Sí, cuando yo entré en la selección nacional me tocó romper el hielo, como quien dice, porque a nivel internacional nadie conocía República Dominicana en lo que es kata, que es mi especialidad y fue difícil, fue difícil al inicio porque los mismos árbitros ya estaban predispuestos, los mismos oponentes decían, ah no, me salió República Dominicana en la primera ronda, voy fácil. Y claro, eso duele, pica el orgullo porque uno dice, pero por qué dominicano no puede ser medallista, por qué no puede destacarse a nivel internacional. Y pues una vez que se rompió ese hielo, se abrieron muchos caminos y hoy día tenemos muchos campeones, panamericanos, centroamericanos, una gran parte de ellos, bueno, hay algunos que están aquí con nosotros hoy, tenemos un grupo muy grande y el dominicano, la dominicana tiene talento natural en todos los deportes, pero lo que es la parte de arte marciales y lo hemos demostrado tanto en karate como en boxeo, en taekwondo, hay algo, hay un espíritu por dentro que nos hace sobresalir a nivel internacional. Tú llegas aquí al país, ¿a qué edad? A los seis años. A los seis años, ya traída por tu padre, que ustedes vienen de dónde? De Bulgaria. De Bulgaria. Bien lejos. Y tú hablas el búlgaro, es el idioma, ¿cierto? Sí, claro, ese es mi primer idioma. Dime buenas noches en búlgaro, vamos a ver. Le canosh. Le canosh, ah, pero es fácil, le canosh, eso está. Dime otra cosa, déjame ver, dime, eres muy linda. Nogosicrasiva. Mocicrasiva. Mnogosicrasiva. Mnogosicrasiva, señores, un idioma súper interesante. Entonces, cuéntanos de tu escuela, bueno, ya te involucras a esto, empiezas a destacarte, empiezas a participar en todas estas competiciones y a traer medallas al país. ¿Cuándo surge la escuela? La escuela surge en el 2011. Fue una escuela que decidí abrir de un día para otro, digamos, y fue un proyecto muy inesperado, pero el momento en el que entraron los primeros dos alumnos en la escuela, yo sentí en esa primera clase un amor y una pasión por la enseñanza al karate que ni siquiera lo he sentido tanto en la competencia. Y en ese momento yo dije, wow, yo quiero ser profesora de karate, yo quiero tener alumnos, yo quiero transmitirle a todos estos, esta nueva generación, mis conocimientos, porque ¿de qué sirve uno viajar tantas veces a Japón, entrenar con los mejores del mundo, adquirir un buen nivel y no transmitirlo? Claro. A los que vienen subiendo y tienen esos mismos sueños que uno tiene. ¿Te sientes tú dominicana, María? Claro. Completamente dominicana. Sí. Sí, porque la verdad es que yo te siento y yo me identifico, yo digo, bueno, una dominicana rubita, pero es dominicana pura. El apellido no ayuda mucho porque uno dice, María Dimitrova, la dominicana, gana tal campeonato, y todo el mundo dice, ¿la qué? Pero aquí todos tenemos ascendencia de muchos países de Europa. La pura verdad que María es una estrella. Yo quiero ahora, María, que vayamos a una pausa para que tú me sigas comentando, pero ya recibamos. Señores, vamos a recibir a los estudiantes de María aquí, de esas academias, que la verdad que ya están muy bien entrenados y tú me decías que tenemos un par de presentaciones, ¿cierto? Sí, tenemos de karate y también de defensa personal, que es muy interesante, muy interesante. Pues vámonos a una pausa, usted no se mueva de ahí, ¿ok? Manténgase aquí, que venimos de una vez tras la brevita pausa para regresar con esta demostración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!